El cuarto derecho que se tiene es el derecho a la violencia, a la violencia, a la violencia. No, ahora, piensa, usted no tiene como parar el derecho a la violencia, porque tiene su derecho. Por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión. Tiene concierto para delinquir agravado, tiene secuestros torcidos y tiene desplazamiento posado, curto calificado. Por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio. El derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga, manifestaciones que haga puede ser un todo en su contra. Tiene derecho a llamar, tiene derecho a un abogado, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. ¡Alto, policía, agredor! ¡Alto, policía, agredor! por el delito de acierto para la ciudad de la ciudad y un domicilio de acción le voy a dejar esa liberación de su querido esposo le voy a dejar 10 millones de pesos te miran cuánto me reúne es muy gracia pero me voy a dejar en respuesta siendo capturado por el delito de el concierto para el link con fines de secuestro y extorsión secuestro simple agravado he dejado indicado la página que te voy a comunicar a tu opinión abre la puerta abre la puerta concierto para el interagrado el puesto es percibo no 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 ¡Teleclic Colombia!